Alfred en Eurovisión, nuestro amor es más que un simple beso. Amaya y Alfred observan de cerca a sus rivales durante la primera semifinal. A solo unos días de la gran final de Eurovisión 2018, Amaya y Alfred se encuentran en Lisboa preparados para defender tu canción en el certamen. La semifinal del martes acabó con los 10 primeros finalistas clasificados para la final del sábado. Unos momentos inciertos para 19 países que a la pareja no les tocó pasar, ya que España es miembro del Big 5 y tiene asegurado su participación en la final. Amaya y Alfred contemplaron muy de cerca a sus rivales con los que pelearán para hacerse con una buena posición. Al ser preguntado por una de las presentadoras por si su relación era estrictamente profesional, Alfred ha contestado que si le dieran dinero cada vez que le hacen esa pregunta sería millonario y ha añadido nuestro amor es mucho más que un simple beso. Durante este pistoletazo de salida de Eurovisión 2018 con un público de 12.000 personas, se dedicó un minuto de la gala a un vídeo de presentación de tu canción, que consistió en la retransmisión del segundo ensayo que la pareja realizó en el Oultis Arena de Lisboa. En conversación con la misma presentadora del certamen, Amaya y Alfred también homenajearon a Masiel y a su tema La, La, La interpretando tu canción con la simple letra de la ganadora de Eurovisión en 1968. Durante la primera semifinal, se dedicó un minuto a la presentación del tema tu canción. ¡Gracias!